Por eso yo no quiero un carro bajito, mira esto, con este aguacero, ya, este le cogió la, ya, ya te lo mira, 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 parece un océano, ya lo está tapando, si sigue lloviendo 5 minutos más, sale flotando y le pega el delante, por eso yo no quiero un carro para los niños, y así toda la línea esta de carro, desde allá hasta por allá, están flotando, están flotando todos los carros. Mira, es increíble, wow, este carro es un contra huracanes, ya han pasado 3 huracanes aquí, el Irma, Catrina, el Niño, este y el otro, adentro del banco, el carro tío también es alto, no quiero un carro alto, quiero un carro bajito, así como el señor, mira, los pelotas, los Nissan, estos todos son bajitos, mira, todos estos van, 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 por la, por la, por la ventana, tienen una, van, 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 van.